Música ¿Nombre? Camilo Pérez Señor Camilo, ¿dónde estamos? Mire, estamos en la Candelaria, Casco Sur Mire, tengo un problema aquí con la alcantarilla El alumbrado público Y la inseguridad Empecemos por la alcantarilla Acompáñenme, vamos, ahorita Cuidado con la alcantarilla, hermano Le pasaste cerca ¿Cuántos carros han caído aquí ya? Uy, definitiva de carros ¿Los tienen marcaditos, contados? Mira, no tengo, pero hay más de 200 carros Más de 200 carros Caucho, madera, atravesar Claro, porque en la noche más ni menos Mira, está alcantarillado, uno de los más viejos Por supuesto, nuestra querida ciudad de Valencia La parroquia Candelaria Es una de las emblemáticas Más de 150 años constituida Tiene Candelaria De hecho, se puede observar en este alcantarillado El uso de lo que eran los ladrillos de arcilla Ahora son Una especie de embudo A la inversa en concreto Un alcantarillado de los más viejos Imagínense ustedes ¿Qué quedará? Si los nuevos están colapsados Para estos ahora ¿Cómo deben estar en su trayecto de camino? Imagínate, eso es... Mira, incluso en una oportunidad Eso, antes de que señara de agua Los choros Se escondían ahí para cazar a los que Bueno, yo fui uno que me atracaron saliendo de aquí ¿Salió un hombre ahí? Sí Ahí eso lo utilizan Para, ¿cómo se dice? Esperar a la gente en la mañana Entonces, ¿qué pasó? Los vecinos se dieron a la necesidad De meter un poco de cosas Para evitar que se metan ahí los choros De hecho, hasta ayer mataron uno ahí ¿Cuándo? Ayer en la tarde Ayer hubo un sido muerto Llegaron dos tipos Y sin más ni más Es que no hay seguridad Mira, entonces Todo el alumbrado no sirve Aquí después de las 7 de la noche La gente tiene que estar encerrada en su casa Porque si te paras en la puerta de la casa Cualquiera viene y lo atracan Aquí mismo ¿Cuántos años tienen ustedes viviendo en la Candelaria? Bueno, mira Yo tengo ya 30 y tantos años Nada más Ella tiene toda la vida ¿Su señora esposa? No Ella es una vecina Una vecina ¿Cómo estás, señora? Bien Pero no se asuste No, chico, no, tranquilo Dímelo No, mira, sea problemático Yo fui la que lo denuncié Gracias Y también el alumbrado público La inseguridad Esto por aquí es una boca de lobo Específicamente, ¿qué área de la Candelaria? Esto es la Candelaria Casco central de la calle Pero específicamente, ¿qué área sufre de luz en la Candelaria? Todo esto Bermuda es con Anzuategui La Bermuda es con Anzuategui Hasta allá está la feria Que es donde está aquí el alcantarillado sin tapa Exactamente Exactamente La tapa Y de luz sufre toda la Candelaria, mi amor ¿Cuántos años tiene usted viviendo en la Candelaria? 35 años 35 años viviendo aquí Sí Dios te bendiga Dios te bendiga Amén Yo le digo Esto desde que yo antes no era de esta forma Ahora sí, de verdad Esto es Que Dios te bendiga, hermano Pa'lante, caballero, pa'lante Esto es una inconformidad de los gobiernos Esto es una cosa que cada vez que sucede, vienen las lluvias Ni siquiera se acercan Esto es algo peligrosísimo Y cuando se llama hidrocentro, hidrocentro no hace absolutamente nada Da Mira, no te sé mejor que sea la problemática Dios te bendiga, varón Y que viva el Magallanes La celda de ese poste que le da luz a Varón, que Dios te bendiga Pa'lante, varón La celda o la fotocelda que le da luz a estas dos cuadras Se las llevó una persona de la alcaldía Hace más de dos años y todavía no la han traído Tú esta calle, mira, como te digo La gente no puede pararse en la puerta de la casa porque ¿Nombre de la calle? Permudescoxin Desde aquí, de la parroquia a la Candelaria Esta etapa, la iluminación y la inseguridad agobiante Esperamos soluciones y porque en la unión Más nada Porque así es que se construye un país grande